Gente de Orbita Rock, muy buenas tardes, estamos acá en la ciudad de Bogotá agradeciéndole primero que todo en esta oportunidad a Diego Abril, Abril Records por este espectáculo que ha brindado hoy en la capital colombiana coméntenos un poco de este festival Bueno, un saludo para los amigos de Orbita Rock Bueno, hoy estamos en el cierre ya del Sound Festival un festival que realizamos desde el mes de enero para apoyar 10 bandas de la nueva escena bogotana 10 bandas completamente nuevas que nunca habían grabado un sencillo profesional estamos haciendo un festival en el que le vamos a grabar un sencillo a todas las bandas entonces el final de todo este trabajo es lanzar ese CD compilatorio con 10 sencillos de alta calidad de bandas nuevas hemos ido realizando una serie de festivales en teatros y pues nada, la invitación para todas las bandas que están pendientes de Abril Records y de Orbita Rock porque pues vienen muchas oportunidades muy bonitas para las bandas Bueno, ¿cómo se pueden integrar aquellas bandas o aquella gente que está empezando? ¿qué medios se pueden contactar con Abril? Bueno, en la página de Orbita Rock va a haber un link que va a direccionar al Sound Festival de este año en donde las bandas pueden hacer su inscripción totalmente gratuita para que los tengamos en cuenta para el tema de las grabaciones y los festivales entonces, sean pendientes ahí también en www.abrilrecords.com podrán encontrar un poco más de información acerca de los festivales y de cómo su banda puede ser parte de nuestro sello Vamos con la gente rockera de Orbita Rock Muchísimas gracias Chao